Oh, 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 la apariencia, la apariencia en sí Desenreda, desenreda al fin al ser Más paciencia, más paciencia vi En muchos lados cicatrices de memoria De la indescriptible historia Historia de dos Pareciera, pareciera que tal vez Los diamantes del amanecer Están dotados de increíble humanidad Fresca, todo como en un cristal Cristal para ver tu cielo azul Más mortal que tú Todavía es hoy Oh, 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 oh El espacio es sentir la euforia y si los atardeceres fueran precipicio de placeres en llamas de más tormentas que jamás verás crecer. Por más que intentes, que intentes, que intentes.